Aumento de nafta, ¿de cuánto? Lo tengo a Alberto Vos, de la cámara. Alberto Negro Velázquez de Solplay te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bien, pero al toque, hoy viste que esperábamos ya a ver cuánto y qué cosas iban a aumentar. Bueno, ¿la nafta es una de ellas, Alberto? Exactamente, sí, sí. La petrolera estatal movió los precios desde la cero hora en todo el país, entre un 3 y 3,5% en promedio, depende del producto y la zona del país de qué se trate. Así que sí, ese es el nuevo valor a partir del acero. El resto de las petroleras ya había movido unos días antes, y bueno, las estaciones de servicio blanca continuamente, porque ya lo hemos hablado, se nutre en el canal mayorista dispuesto por las petroleras, en donde no hay acuerdo de precios entre petroleras y gobiernos. El gobierno mira para otro costado y bueno, porque ahí va directamente la industria, va el agro, la estación de servicio blanca, que bueno, sus costos semana a semana van aumentando y bueno, están siempre teniendo que corregir precios y vendiendo lo que pueden, depende de la zona que te toque actuar. Alberto, te hago dos, una, es decir, el nuevo aumento en realidad es ahora YPF se pone a tiro de lo que ya habían aumentado las otras, ¿no? Cuando hablamos la semana anterior de otro tipo de aumento, este es el que equipara el aumento de la semana anterior, digamos. Exactamente, pero bueno, no sabemos qué van a hacer el resto de las petroleras. Esto para que recordemos, Negro, recuerden que ante las anteriores elecciones, mejor dicho, posterior a la PASO, hubo una devaluación del dólar oficial del 22,5%. Bueno, solamente le dejaron corregir a las petroleras un 5% y después un 2% más por aumento del biodiesel y el bioetanol. Bueno, ahora están corrigiendo este aumento de costos que tuvieron todas y cada una de las petroleras, así que esto responde a ese salto del 22% que hubo de cambio del dólar oficial, con lo cual se mide el crudo que se refina en el país, ¿no? Bueno, ¿qué crees que va a pasar, Diego, con esto de los aumentos? En base a lo que te escucho, te digo que este es el de la semana pasada y este estamos hablando que es el mismo, según qué empresa de la que estamos hablando es el mismo. Te escucho y me da la sensación de que lo que necesitan, lo que creen ustedes, que tendría que haber un aumento en las próximas horas, en la próxima semana, como que esto no va a ser posible de detener, digamos, Alberto. No, no, a ver, lógicamente tenemos otra elección por medio dentro de un mes, así que si hay alguna otra corrección, creemos que va a estar en el mismo porcentaje, entre un 3 y un 5%, que viene por debajo de la inflación, así que, bueno, está como generalizado y aceptado que todo aumenta, por lo menos un 7, un 8, cuando no más los alimentos ni hablar, así que se considera que, bueno, que puede llegar a haber otro aumento, pero, bueno, el gran problema o dilema que tiene el gobierno ahora es ver qué pega más o pega menos o gusta más o gusta menos en la gente. No conseguir o conseguir a un precio un poco más cercano a la realidad. ¿Por qué? A ver, hoy estamos con el déficit complicado de que no hay dólar para importar el producto que se necesita importar. Entonces ya lo hemos hablado varias veces, estamos todas las estaciones cuotificadas, quebramos esto cada 2 o 3 días, nos quedamos sin un producto, después sin otro. A ver, nafta super se importa entre un 2 y un 15% de lo que se consume en el país. Y gasoil entre un 15 a un 22%. Bueno, hoy no hay dólares como para poder importar. Entonces las petroleras nos cuotifican trabajando arriba del 90% en sus capacidades de destilación, o sea que sí o sí hay que seguir importando y bueno, no hay dólares para importar y también después cuando se quiere importar tiene que traerse algo de carga impositiva al Estado, etcétera, etcétera, para que no lo traigas a pérdida. Así que el combo es complicado, muchos políticos le echan absolutamente toda la culpa al gobierno, le echan la culpa al combustible de la inflación. No es así, impacta, sí, lógico que impacta, pero no es la única culpable. Si no, miremos un poco el precio relativo. Medio litro de agua mineral cuesta más que un litro de nafta, es un recurso. Bueno, a ver... El objetivo es que va a haber algún otro tipo de ajuste, pero bueno, no sabemos ni cómo ni de cuándo, ¿no? Desde el gobierno no sabés si ya llamaron a petroleras, ahora viene un mes clave, si llamaron a petroleras para una reunión, un acuerdo, digo, más allá de que lo mantuvieron la semana pasada, como decía, el precio de YPF, pero esta semana no lo pudieron mantener, digo, hoy ya con elección juzgada, se toca el precio también de YPF. ¿Sabés si va a haber una reunión en las próximas horas? No, no, a ver, el gobierno se maneja mucho últimamente con el precio de referencia de YPF, a ver, ninguna de las petroleras se va mucho más allá del precio de YPF porque no quieren perder mercado. YPF no se puede quedar más atrás porque sus números no son muy buenos en los balances y aparte no podría soportar una corrida de demanda todo al surtido de YPF, por eso hoy se volvieron a equiparar, están los precios, es un equilibrio muy delgado y muy complicado que nadie puede quedarse atrás para observar más si fuera una jugada comercial porque no puede, no tiene capacidad de destilación, no tiene dólares para importar, así que es un equilibrio muy, muy complicado. Y nosotros a quienes representamos, que son todos los estacioneros, no formamos el precio, nos enteramos, como muchos, cuando cambia directamente YPF el precio vía internet de toda su red abanderada y si no, bueno, unas horas antes llegan los mails a quienes tienen algún otro tipo de bandera de cuál es el nuevo costo y precio, precio de surtido, así funciona el sistema. ¿Podría pasarnos lo que vivimos la semana anterior o la anterior de que vayamos a la estación que vamos habitualmente y que no tengan nafta en las próximas horas? Digo, ¿puede pasar esto en alguno de estos días? A ver, ¿puede pasar? No, te lo aseguro que te va a pasar. Ah, va a pasar. Esto que decimos que no, no hay dólares para importar, entonces, a ver, estamos hablando de Santa Fe Capital, lógicamente vas a rezongar un poquito, harás unas cuadras, vas a encontrar otra, y bueno, capaz que no, pero la tercera seguramente vas a encontrar. Ahora, pensar en todas aquellas localidades más pequeñas donde hay tres estaciones, dos estaciones, ni hablar de que hay una. Cuando quiebra esto, que esa le complica la vida bastante a quien necesita para, por supuesto, desplazarse, para producir y demás. Seguro que te va a pasar porque, bueno, pasaron las elecciones, pero no es que hay una lluvia de dólares para importar mañana a la mañana. Aparte, que uno pide un barco hasta que te llegue el barco, son 45 días, así que vamos a tener todo este mes de noviembre y mes de diciembre complicado con el abastecimiento, sin lugar a dudas. Hay veces cuando uno va a la estación de servicio, la gente llega a la estación de servicio, ustedes no le cargan, porque dicen que no hay más, y el oyente nos manda, la tienen y se la guardan. ¿Pasa como en otros lugares donde uno guarda mercadería porque no hay precio para reponerla? ¿Puede pasar eso a una estación? O cuando ustedes le ponen no hay es porque el tanque está vacío. No, no, te puedo asegurar que es 100% vacío. A ver, nuestra actividad es tan distinta a todas las otras actividades que por ahí, como es tan distinta, por ahí cuesta entender. A ver, si yo vendo cualquier otra cosa, puedo manejar yo el precio, lo voy acomodando, digo, bueno, a ver, el dólar, cuánto me esto, cuánto me impacta, y pongo el precio que quiero y que el mercado me lo acepta. A ver, nosotros está el precio regulado, lo ponen directamente las petroleras, fíjate vos que ahora aumentó un 3,5%, el estacionero gana entre un 6% y un 10%, así que es la mitad de lo que ganamos, ¿quién va a guardar para, más vale que rote el combustible y sigo ganando más? Todos los últimos momentos fueron pequeños y mucho de la mitad de nuestro margen de rentabilidad, así que no existe eso que vos lo guardes para ganar más. A ver, en la época de Menem, vos era muy chico, negro, que aumentó 5 veces. Bueno, ahí creo, pero ahora acá aumenta la mitad de lo que es nuestro margen de comercialización, nadie está guardando o esperando que aumente, te lo puedo asegurar. Y Alberto, en esos convenios la gente, porque la verdad, aumentan otros rubros y por ahí la gente no se enoja tanto como cuando aumenta la nafta, digamos, uno va al súper, aumenta y lo lleva, va a la estación de servicio y se enoja, ¿no? Te pregunto, en base a ese, ¿te acordás de ese, no pueden aumentar las cosas más del 4% mensual y bueno, usted era uno de los que la gente más le ponía el foco, ¿en qué quedó eso? ¿Cómo se mantienen esos aumentos mensuales? Eso fue todo, a ver, mucho para los medios periodísticos, dicho por los propios CEOs de la distinta petrolera, nunca se han juntado, se han reunido, nunca se firmó ningún acta compromiso, no hay ningún decreto de congelamiento, esto es solamente la foto, salimos, declamamos, decimos que va a ser así porque bueno, se le quiso poner un corset a la inflación y como usted decía, que muchos políticos piensan que es el único culpable de combustible, entonces, bueno, vamos marcando la cancha, el combustible esto, el otro lo dejó aumentando, pero bueno, no hay más que acuerdos de palabra, pero no hay nada obligatorio, ningún decreto ni nada, o sea, de hecho lo están viviendo, como decíamos, las estaciones de servicio blancas, las estaciones blancas, el canal mayorista de la misma petrolera aumenta toda la semana, entonces esa gente tiene que aumentar directamente el precio final. Trasladarlo sí o sí. Sí o sí, no hay ningún tipo de sanciones, nada, porque no existe congelamiento, esto es, jugadas políticas y bueno, sí lo que existe es lo de YPF que a través de la bandera YPF, que es con participación estatal mayoritaria, va regulando, va marcando un poco el terreno y el precio al cual el gobierno quisiera que se comercialice el combustible, pero bueno, nadie le pregunta o le repregunta o nadie pide un balance de YPF, a ver, estamos diciendo que afuera está más caro, ahora no hay dólar y por eso no trae, pero este último tiempo que había un poco más de dólar, YPF estaba importando a lo loco y nadie se preguntaba, compro más caro para, o sea, Doña Rosa que anda a pie, pobre, que no le importa en absoluto el precio del combustible más que cuando le aumentan a algún otro producto que le echan la culpa al combustible. Le estaba pagando ese despilfarro de pagar las cosas más caras en el exterior para regalarla a un precio distinto en el interior, sino fíjate lo que pasa en todas las provincias o en las ciudades de frontera, la cola de extranjero que tenemos queriendo comprar el combustible. Para cargar nafta acá, claro. Y bueno, todo es parte de un todo que hay que acomodar, ¿no? Alberto, gracias por el tiempo, gracias por la nota. En cualquier momento, gracias a ustedes.